Emile Thioran. La cosmovisión de un esclarecido. Emile Michel Thioran. Ensayista francés de origen rumano. Rasinari, 1911. París, 1995. Filósofo y moralista de origen rumano que escribió en lengua francesa, cuya obra nihilista e irónica es la de un pensador radicalmente pesimista que ha desarrollado una profunda reflexión en torno de la absurdidad y del vacío del hombre. Tras cursar estudios de filosofía en Bucarés y escribir una tesis sobre el filósofo francés Henri Bergson, que le valió obtener en 1937 una beca del Instituto Francés, se trasladó a Francia. Tras elegir la condición de apátrida, residió en este país hasta su muerte. Su libro, Breviario de Podredumbre, 1949. Primer texto escrito en francés como desafío hacia una lengua de adopción. En las antípodas de su naturaleza, de su profusión, de su yo verdadero. Es una manera de mantenerse profundamente a distancia de su afectividad y de hacer frente a la propensión a la exageración que estigmatiza en todos los comportamientos humanos. Sus otros ensayos, silogismos de la amargura, 1952. La tentación de existir, 1956. La caída en el tiempo, 1965. Del inconveniente de haber nacido, 1973. Son otras tantas acusaciones virulentas y metódicas contra las ideologías, las religiones y las filosofías inventadas por el hombre para justificar su existencia y sus actos. Convencido de la miseria fundamental de la criatura humana, de la burla de todas las cosas, ascético en extremo en su estilo y su pensamiento, tanto como en su existencia, este gran admirador de los prosistas del siglo XVIII manejaba al igual que ellos el aforismo, el silogismo y la paradoja corrosiva. Su gusto por lo peor y su amargura apocalíptica le valieron ser presentado como un esteta de la desesperación o un cortesano del vacío. Calificaciones que recibió con complacencia irónica, ya que él mismo se presentaba de buen grado a la autocaricatura al describirse a sí mismo como un sepulturero con un barniz de metafísica, un triste por decreto divino o un mortinato de clarividencia. Otras obras suyas son Ejercicios de admiración, 1986 y El crepúsculo del pensamiento, 1991. En El haciago de Miurgo define al mundo como creación, no del Dios bueno, sino de alguien inferior e identificado con el principio del mal. La cosmovisión de un esclarecido Definir a Emil Cioran como una persona que ha alcanzado la suficiente claridad de lo que sucede en la Tierra no pretende situarlo en el plano de los iluminados, entendiendo portales a esos sujetos que proyectan una cierta magia, una luz, una transmisión de fuerza divina bajo la que se supone que están inspirados. Un esclarecido no necesariamente es quien puede guiar a otros hacia la iluminación en cuanto a establecer una conexión cósmica, espiritual con lo superior. Debería ser así, claro, pero sería demasiado pretencioso llegar a tanto en medio de una realidad tan dificultosa que en ella la confusión prevalece por sobre todo. Una confusión en la cual todo parece estar claro según lo que las creencias religiosas enseñan. Por eso, el solo hecho de advertir que tal claridad es falsa ya es mucho. El solo hecho de advertir que todo es engañoso es demasiado, aunque se ignore dónde está la verdad. El solo hecho de identificar la mentira oculta detrás de los dogmas oficializados como verdades es haber logrado esclarecimiento. No un esclarecimiento al punto tal de saber dónde está Dios o dónde está el camino a las estrellas, pero sí el necesario esclarecimiento para no confundir con Dios a deidades inferiores y no confundir el espinoso camino de la vida en un mundo fuera de orden con la senda espiritual de elevación cósmica que rige los mundos dentro del orden universal. Ciorán ha logrado esa claridad. Ha confiado más en su propia percepción de la realidad que en la interpretación que de ella han hecho o no han querido hacer los que significaron todo el problema existencial con explicaciones dogmáticas sustentadas en supuestas revelaciones divinas que se pierden en la noche de los tiempos. Ciorán no ha creído en supuestas transmisiones hechas por deidades a profetas ni en la metafísica aristotélico-otomista que fabricó un dios a imagen y semejanza del que le hacía falta a la sensación de desamparo divino que experimenta el humano. Prefirió aceptar la realidad tal como es y reconocerse como habitante de un mundo demasiado lejano del alcance controlador de un dios que represente al bien. Un mundo evidentemente en manos de alguien con propósitos hostiles a nuestra evolución como seres libres y plenos. Su pensamiento parece situarnos al borde del abismo en un callejón sin salida. Nos muestra lo mal que están las cosas y por obra de qué fuerzas cósmicas pero no ofrece ninguna escapatoria. No sugiere que la solución esté aquí o allá. No oficia de guía que conduzca la luz. Se limita a reconocerse como incapaz de encontrar la verdad que en la tierra parece ausente. Se circunscribe a mantener la guardia alta para no ser vulnerado por la mentira que impera en el mundo. Se queda en la oscuridad sin buscar una salida pero consciente de que la cosa es oscura y no bajo la engañosa apariencia de claridad con que se le ha pintado. Pesimista, nihilista según la visión de los que creen que hay motivos para ser optimistas motivos que la realidad a diario se encarga de desacreditar. Ciarán ha basado en el realismo más allá de pesimismos y optimismos su diagnóstico de la enfermedad que sufre el planeta. No ha dicho hacia dónde hay que ir pero al menos ha mostrado claramente hacia dónde o por dónde es mejor no ir. Su propuesta no procura una solución global no se pone en el papel de un salvador del mundo se limita a sugerir que cada uno se resista a toda esta trama evadirse de todo esto en autoprotección en busca de sobrevivir a tanto engaño un inspirado en el pensamiento de Ciarán podrá no saber a dónde va pero sí de dónde consigue irse de qué logra liberarse contra qué se revela y de qué realidad no está dispuesto a seguir formando parte lo cual en un mundo tan engañoso es ya bastante. El aciago de miurgo parte inicial Con excepción de algunos casos aberrantes el hombre no se inclina hacia el bien ¿Qué Dios le impulsaría a ello? ¿Debe vencerse? ¿Hacerse violencia? ¿Para poder ejecutar el menor acto no manchado de mal? Cada vez que lo logra provoca y humilla a su creador y si le acaece el ser bueno no por esfuerzo o cálculo sino por naturaleza lo debe a una inadvertencia de lo alto se sitúa fuera del orden universal no está previsto ningún plan divino no hay modo de ver qué lugar ocupa entre los seres ni siquiera si es uno de ellos ¿Será acaso un fantasma? El bien es lo que fue o será pero lo que nunca es parásito del recuerdo o del presentimiento periclitado o posible no podría ser actual ni subsistir por sí mismo en tanto que es la conciencia la conciencia la ignora y no lo capta más que cuando desaparece todo prueba su insustancialidad es una gran fuerza y real es el principio que ha abortado desde un comienzo desfallecimiento quiebra inmemorial cuyos efectos se acusan a medida que la historia transcurre en los comienzos en esa promiscuidad en que se opera el deslizamiento hacia la vida algo innombrable debió pasar que se prolonga en nuestros malestares si no en nuestros razonamientos que la existencia haya sido viciada en su origen ella y los elementos mismos es algo que no se puede impedir sino suponer quien no haya sido llevado a afrontar esta hipótesis al menos una vez por día habrá vivido como un sonámbulo es difícil es imposible creer que el dios bueno el padre se haya involucrado en el escándalo de la creación todo hace pensar que no ha tomado en ella parte alguna que es obra de un dios sin escrúpulos de un dios tarado la bondad no crea le falta imaginación pero hay que tenerla para fabricar un mundo por chapucero que sea es en último extremo de la mezcla de bondad y maldad de la que puede surgir un acto o una obra o un universo partiendo del nuestro es en cualquier caso mucho más fácil remontarse a un dios sospechoso que a un dios honorable el dios bueno decididamente no ha sido dotado para crear lo posee todo salvo la omnipotencia grande por sus deficiencias anemia y bondad van parejas es el prototipo de la ineficacia no puede ayudar a nadie no nos agarramos a él más que cuando nos despojamos de nuestra dimensión histórica en cuanto nos reintegramos a ella nos es extraño nos es incomprensible no tiene nada de lo que nos fascina no tiene nada de monstruo y es entonces cuando nos volvemos hacia el creador dios inferior y atareado instigador de los acontecimientos para comprender cómo ha podido crear hay que figurárselo presa del mal que es innovación y del bien que es inercia esta lucha fue sin duda nefasta para el mal pues debió sufrir la contaminación del bien lo cual explica por qué la creación no puede ser enteramente mal como el mal preside todo lo que es corruptible que es tanto como decir todo lo que está vivo es una tentativa ridícula intentar demostrar que encierra menos ser que el bien o incluso que no contiene ninguno los que lo asimilan a la nada se imaginan salvar así al pobre dios bueno no se le salva más que si se tiene el valor de separar su causa de la del demiurgo por haberse rehusado a ello el cristianismo debía durante toda su carrera esforzarse esforzarse en imponer la inevidencia de un creador misericordioso empresa desesperada que ha agotado el cristianismo y comprometido al dios que quería preservar no podemos impedirnos pensar que la creación que se ha quedado en estado de bosquejo no podía ser acabada ni merecía serlo y que es en su conjunto una falta y la famosa fechoría cometida por el hombre aparece así como una versión menor de una fechoría mucho más grave de que somos culpables sino de haber seguido más o menos hábilmente el ejemplo del creador la fatalidad que fue suya la reconocemos sin duda en nosotros por algo hemos salido de las manos de un dios desdichado y malo de un dios maldito predestinados los unos a creer en un dios supremo pero impotente los otros en un demiurgo los otros finalmente en el demonio no elegimos nuestras veneraciones ni nuestras blasfemias el demonio es el representante el delegado del demiurgo cuyos asuntos administra aquí abajo pese al prestigio y al terror unidos a su nombre no es más que un administrador un ángel degradado a una tarea baja a la historia muy otro es el alcance del demiurgo ¿cómo afrontaríamos nuestras pruebas si él estuviese ausente? si estuviésemos a su altura o fuésemos sencillamente un poco dignos de ella podríamos abstenernos de invocarle ante nuestras insuficiencias patentes nos aferramos a él incluso le imploramos que exista si se revelase como una ficción ¿cuál no sería nuestra desdicha nuestra vergüenza? ¿sobre qué otros descargamos de nuestras lagunas nuestras miserias de nosotros mismos? erigido por decreto nuestro en autor de nuestras carencias nos sirve de excusa para todo lo que no hemos podido ser cuando además le endosamos la responsabilidad de este universo fallido saboreamos una cierta paz no más incertidumbre sobre nuestros orígenes ni sobre nuestras perspectivas sino la plena seguridad en lo insoluble fuera de la pesadilla de la promesa su mérito es en verdad inapreciable nos dispensa incluso de nuestros remordimientos puesto que ha tomado sobre él hasta la iniciativa de nuestros fracasos es más importante encontrar en la divinidad nuestros vicios que nuestras virtudes nos resignamos a nuestras cualidades en tanto que nuestros defectos nos persiguen nos trabajan poder proyectarlos en un dios susceptible de caer tan bajo como nosotros y que no esté confinado en la sosería de los atributos comúnmente admitidos nos alivia y nos tranquiliza el dios malo es el dios más útil que jamás hubo si no lo tuviésemos a mano a dónde se encaminaría nuestra bilis toda forma de odio se dirige en última instancia contra él como todos creemos que nuestros méritos son desconocidos o pisoteados como admitir que una iniquidad tan general sea obra del hombre tan solo debe remontarse más arriba y confundirse con algún tejemaneje antiguo con el acto mismo de la creación sabemos pues con quién tenemosla a quién vilipendiar nada nos alaja y nos sostiene tanto como poder situar la fuente de nuestra indignidad lo más lejos posible de nosotros en cuanto al dios propiamente dicho bueno y débil nos concertamos con él cada vez que no hay en nosotros ni rastro de ningún mundo en esos momentos que le postulan que fijos en él de golpe le suscitan le crean y durante los cuales remonta de nuestras profundidades para la mayor humillación de nuestros sarcasmos dios es el luto de la ironía basta empero que ésta se refuerce que se imponga de nuevo para que nuestras relaciones con él se agrien y se interrumpan nosotros sentimos entonces hartos de interrogarnos a su respecto queremos expulsarle de nuestras preocupaciones y de nuestros furores incluso de nuestro desprecio tantos le han infligido golpes antes de nosotros que nos parece hacioso venir ahora a encarnizarnos en un cadáver y sin embargo cuenta todavía para nosotros aunque no sea más que por el pesar de no haberle abatido nosotros mismos para evitar las dificultades propias del dualismo se podía concebir un mismo dios cuya historia transcurriría en dos fases en la primera sabio exangüe replegado sobre sí mismo sin ninguna veleidad de manifestarse un dios dormido extenuado por su eternidad en la segunda emprendedor frenético cometiendo error tras error se entregaría una actividad condenable en sumo grado esta hipótesis aparece a la reflexión como menos neta y menos ventajosa que la de los dos dioses rotundamente distintos pero si se encuentra que ni una ni otra dan cuenta de lo que vale este mundo siempre se tendrá el recurso de pensar con algunos gnósticos que ha sido echado a suertes entre los ángeles es lamentable es degradante asimilar la divinidad a una persona nunca será una idea ni un principio anónimo para quien haya practicado los testamentos 20 siglos de altercados no se olvidan de un día para otro se inspira en Job o en San Pablo nuestra vida religiosa es querella desmesura desabrimiento los ateos que manejan tan gustosamente la invectiva prueban a las claras que apuntan a alguien deberían estar menos orgullosos su emancipación no es tan completa como suponen se hacen de Dios exactamente la misma idea que los creyentes el creador es el absoluto del hombre exterior el hombre interior en revancha considera la creación como un detalle molesto como un episodio inútil entiéndase nefasto toda experiencia religiosa profunda comienza donde acaba el reino del demiurgo no tiene nada que hacer con él lo denuncia es su negación en tanto que él nos obsesiona él y el mundo no hay medio de escapar de uno y de otro para en un ímpetu de aniquilamiento alcanzar lo no creado y disolvernos en ello a favor del éxtasis cuyo objeto es un Dios sin atributos una esencia de Dios se eleva uno hacia una forma de apatía más pura que la del mismo Dios Supremo y si uno se sumerge en lo divino no por eso se deja de estar más allá de toda forma de divinidad esa es la etapa final el punto de llegada de la mística mientras que el punto de partida era la ruptura con el demiurgo él rehúse a confraternizar todavía con él y a aplaudir su obra nadie se arrodilla ante él nadie le venera las únicas las únicas palabras que se le dirigen son súplicas invertidas el único modo de comunicación entre una criatura y un creador igualmente caídos al infligir al Dios oficial las funciones de padre de creador y de gerente se le expuso a ataques de resultas de los cuales debía sucumbir cuál no hubiera sido su longevidad si se lo hubiese escuchado a un marción que de todos los heresíarcas es el que se ha erguido con más vigor contra el escamoteo del mal y que ha contribuido en el mayor grado a la gloria del Dios malo por el odio que le ha profesado no hay ejemplo de otra legión que en sus comienzos haya desperdiciado tantas ocasiones seríamos con toda seguridad muy diferentes si la era cristiana hubiera sido inaugurada por la execración del creador pues el permiso de abrumarle no hubiese dejado de aliviar nuestra carga y de volver así menos opresores los dos últimos milenios la iglesia al rehusar incriminarle y adoptar las doctrinas a las que no repugnaba hacerlo iba a comprometerse en la astucia y la mentira por lo menos tenemos el consuelo de constatar que lo más seductor que hay en su historia son sus enemigos íntimos todos los que ella ha combatido y rechazado y quienes para salvaguardar el honor de Dios recusaron a riesgo de martirio su condición de creador fanáticos fanáticos de la nada divina de esa ausencia en que se complace la bondad suprema conocen la dicha de odiar a tal Dios y de amar a tal otro sin restricción sin reservas mentales arrastrados por su fe hubieran sido incapaces de descubrir la pizca de birli birloque que entra hasta en el momento más sincero la noción del pretexto no había nacido todavía ni tampoco esa tentación completamente moderna de ocultar nuestras agonías tras alguna acrobacia teológica una cierta ambigüedad existía en pero en ellos que eran esos gnósticos y esos maniqueos de toda la haya sino perversos de la pureza obsesos del horror el mal les atraía les llenaba casi sin él su existencia hubiera estado vacante le perseguían no le dejaban ni un instante y si sostenían con tanta vehemencia que era increado es porque deseaban en secreto que subsistiese por siempre jamás para poder gozar y ejercer durante toda la eternidad de sus virtudes combativas habiendo por amor al padre reflexionado demasiado en el adversario debían acabar por comprender mejor la condenación que la salvación tal es la razón por la que habían captado también la esencia de este mundo la iglesia tras haberles vomitado será acaso tan hábil como para apropiarse de sus tesis y tan caritativa como para prestigiar a creador para excomulgarle finalmente no podrá renacer más que desterrando las herejías más que anulando sus antiguos anatemas para pronunciar otros nuevos tímido desprovisto de dinamismo el bien es incapaz de comunicarse el mal atareado muy por el contrario quiere transmitirse y lo logra puesto que posee el doble privilegio de ser fascinante y contagioso de este modo se ve más fácilmente extenderse y salir de sí a un dios malo que a uno bueno esta incapacidad de permanecer en sí mismo de la que el creador debía hacer una demostración tan irritante la hemos heredado todos engendrar es continuar de otra forma y a otra escala la empresa que lleva su nombre es añadir algo a su creación por un deplorable remedo sin el impulso que él ha dado el deseo de alargar la cadena de los seres no existiría ni tampoco esa necesidad de suscribirse a los tejemanejes de la carne todo el umbramiento es sospechoso los ángeles felizmente son incapaces de ello pues la propagación de la vida está reservada a los caídos la lepra es impaciente y ávida gusta de expandirse es importante desaconsejar la generación pues el temor de ver a la humanidad extinguirse no tiene fundamento alguno pase lo que pase por todas partes habrá los suficientes necios que no pedirán más que perpetuarse y si incluso ellos acabasen por zafarse siempre se encontrará para sacrificarse alguna pareja espeluznante no es tanto el apetito de vivir lo que se trata de combatir como el gusto por la descendencia los padres los progenitores son provocadores o locos que el último de los abortos tenga la facultad de dar la vida de echar al mundo existe algo más desmoralizador como pensar sin espanto o repulsión en ese prodigio que hace del primer venido un medio de miurgo lo que debería ser un don tan excepcional como el genio ha sido conferido indistintamente a todos liberalidad de mala ley que descalifica para siempre a la naturaleza la exhortación criminal del génesis creced y multiplicados no podía salir de la boca del dios bueno sed escasos hubiese debido sugerir más bien si hubiese tenido voz en el capítulo nunca tampoco hubiese podido añadir las palabras funestas y llenad la tierra se debería antes de nada borrarlas para lavar a la biblia de la vergüenza de haberlas recogido la carne se extiende más y más como una gangrena por la superficie del globo no sabe imponerse límites continúa haciendo estragos pese a sus reveses toma sus derrotas por conquistas nunca ha aprendido nada pertenece ante todo al reino del creador y es sin duda en ella donde éste ha proyectado sus instintos malhechores normalmente debería aterrar menos a quienes la contemplan que a los mismos que la hacen durar y aseguran sus progresos no es así pues no saben de qué aberración son cómplices las mujeres encintas serán un día lapidadas el instinto maternal proscrito la esterilidad aclamada con razón en las sectas en que la fecundidad era mirada con recelo entre los bogomilos y los cátaros se condenaba el matrimonio institución abominable que todas las sociedades protegen desde casi siempre con gran desesperación de los que no ceden el vértigo común procrear es amar la plaga es querer cultivarla y aumentarla tenían razón esos filósofos antiguos que asimilaban el fuego al principio del universo y del deseo pues el deseo arde devora aniquila juntamente agente y destructor de los seres es sombrío e infernal por esencia este mundo no fue creado alegremente sin embargo se procrea con placer si sin duda pero el placer no es la alegría solo es un simulacro su función consiste en dar el cambiazo en hacernos olvidar que la creación lleva hasta en su menor detalle la marca de esa tristeza inicial de la que ha surgido necesariamente engañoso es él también quien nos permite ejecutar cierto esfuerzo que en teoría aprobamos si su concurso la continencia ganando terreno seduciría incluso a las ratas pero es en la voluptuosidad cuando comprendemos hasta qué punto el placer es ilusorio por ella alcanza su cumbre su máximo de intensidad y es ahí en el colmo de su éxito cuando se abre súbitamente a su irrealidad cuando se hunde en su propia nada la voluptuosidad es el desastre del placer no se puede consentir que un dios ni siquiera un hombre proceda de una gimnástica coronada por un gruñido es extraño que tras un periodo de tiempo tan largo la evolución no haya logrado agenciarse otra fórmula para qué iba a cansarse por otro lado cuando la hora vigente funciona a pleno rendimiento y conviene a todo el mundo entendámonos la vida misma no entra en disputa es misteriosa y extenuante a placer lo que no es el ejercicio en cuestión de una inadmisible facilidad vistas sus consecuencias cuando sabe lo que el destino dispensa a cada cual se queda uno pasmado ante la desproporción entre un momento de olvido y la suma prodigiosa de desgracias que resulta de ello cuanto más se vuelve sobre este tema más se convence uno de que los únicos que han entendido algo son los que han optado por la orgía o la ascética los divertinos o los castrados como procrear supone un desvarío sin nombre cierto es que si nos volviésemos sensatos es decir indiferentes a la suerte de la especie solo guardaríamos algunas muestras como se conservan especímenes de animales en vías de desaparición cerremos el camino a la carne intentemos paralizar su espantoso crecimiento asistimos a una verdadera epidemia de vida a una proliferación de rostros donde y como seguir todavía frente a frente con Dios nadie es sujeto continuamente de la obsesión del horror sucede que nos apartamos de él que casi le olvidamos sobre todo cuando contemplamos algún paisaje del que nuestros semejantes están ausentes en cuanto aparecen se instala de nuevo en el espíritu si uno se inclinase a absorber al creador a considerar este mundo como aceptable e incluso satisfactorio aún habría que hacer reservas sobre el hombre ese punto negro de la creación no es fácil figurarnos que el demiurgo convencido de la insuficiencia o de la nocividad de su obra quiera un día hacerla perecer e incluso se las arregle para desaparecer con ella pero también se puede concebir que desde un comienzo solo se atarea en destruirse y que el devenir se reduce al proceso de esa lenta autodestrucción proceso despacioso jadeante en las dos eventualidades se trataría de una vuelta sobre sí mismo de un examen de conciencia cuyo desenlace sería el rechazo de la creación de su autor lo que hay en nosotros de más anclado y de menos perceptible es el sentimiento de una quiebra esencial secreto de todos dioses incluidos y lo que es notable es que la mayoría está lejos de adivinar que experimenta ese sentimiento estaba por lo demás merceta un favor especial de la naturaleza destinados a no darnos cuenta de ello la fuerza de un ser reside en su incapacidad de saber hasta qué punto está solo bendita ignorancia gracias a la cual puede agitarse y actuar qué tiene por fin la revelación de su secreto su impulso se rompe de inmediato irremediablemente es lo que ha sucedido al creador o lo que le sucederá quizás haber vivido siempre con la nostalgia de coincidir con algo sin a decir verdad saber con qué es fácil pasar de la incredulidad a la creencia o inversamente pero a qué convertirse y de qué adjurar en medio de una lucidez crónica desprovista de sustancia no ofrece ningún contenido del que se pueda renegar está vacía y no se reniega del vacío la lucidez es el equivalente negativo del éxtasis quien no coincide con nada tampoco coincidirá consigo mismo de aquí provienen esas llamadas sin fe esas convicciones vacilantes esas fiebres privadas de fervor ese desdoblamiento del que son víctimas nuestras ideas y hasta nuestros reflejos el equívoco que regula todas nuestras relaciones con este mundo y con el otro lo guardamos en primera instancia para nosotros mismos después lo hemos expandido a nuestro alrededor a fin de que nadie escape a fin de que ningún viviente sepa a qué atenerse ya no hay nada claro en ninguna parte por nuestra culpa las mismas cosas se tambalean y se hunden en la perplejidad lo que nos haría falta es el don de imaginar la posibilidad de rezar indispensable a cualquiera que aspira a su salvación el infierno es la oración inconcebible la instauración de un equívoco universal es la proeza más calamitosa que hemos realizado y la que nos hace rivales del demiurgo no fuimos felices más que en las épocas en que ávidos de ocultamiento aceptamos nuestra nada con entusiasmo el sentimiento religioso no emana de la constatación sino del deseo de nuestra insignificancia de la necesidad de revolcarnos en ella esta necesidad inherente a nuestra naturaleza como podrá satisfacerse ahora que ya no podemos vivir a remolque de los dioses en otros tiempos eran ellos los que nos abandonaban hoy somos nosotros los que los abandonamos hemos vivido a su lado demasiado tiempo como para que hay en gracia nuestros ojos siempre a nuestro alcance les oíamos rebullir nos acechaban nos espiaban no estábamos ya en nuestra casa ahora bien como la experiencia nos lo enseña no existe ser más odioso que el vecino el hecho de saberle tan próximo en el espacio nos impide respirar y hace igualmente impracticables nuestros días y nuestras noches en vano hora tras hora meditamos su ruina ahí está atrozmente presente todos nuestros pensamientos nos invitan a suprimirle cuando por fin nos decidimos un sobresalto de cobardía nos encoge justo antes del acto de este modo somos asesinos en potencia de quienes viven en nuestros parajes y por no poder serlo de hecho nos recomemos y nos agriamos indecisos y fracasados de la sangre si con los dioses todo pareció más sencillo es porque siendo su indiscreción inmemorial habría que acabar con ella costase lo que costase acaso no eran demasiado molestos para que fuese posible guardarles aún miramientos así se explica que al clamor general contra ellos ninguno de nosotros podía dejar de mezclar su vocecita cuando pensamos en esos compañeros enemigos varias veces milenarios en todos los patrones de las sectas de las religiones y de las mitologías el único del que nos repugna separarnos es de ese demiurgo al que nos apegan los males mismos de los que nos importa que sea la causa en él pensamos a propósito del menor acto de la vida y de la vida sin más cada vez que le consideramos que escrutamos sus orígenes nos maravilla y nos da miedo es un milagro aterrador que debe provenir de él dios especial completamente aparte de nada sirve sostener que no existe cuando nuestros estupores cotidianos están ahí para exigir su realidad y proclamarla se les opondrá que ha existido quizás pero que ha muerto como los otros no se dejarán desanimar se atraerán en resucitarlo y durará tan largo tiempo como nuestro asombro y nuestro miedo como esta curiosidad indignada ante todo lo que es ante todo lo que vive dirán triunfad sobre el miedo para que sólo subsista nuestro asombro pero para vencerle para hacerle desaparecer habría que atacarle en su principio y demoler sus fundamentos volver a edificar ni más ni menos que el mundo en su totalidad cambiar alegremente de demiurgo entregarse en suma a otro creador y 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